Los Warriors de Golden State derrotaron 132-113 a los Cavaliers de Cleveland y se adelantaron 2-0 en las finales de la NBA. Stephen Curry y LeBron James ambos terminaron con un triple doble, siendo la segunda vez en la historia que rivales durante una final lo consiguen. Curry puso una línea de 32 puntos, 10 rebotes y 2 asistencias, mientras que el Rey concluyó con 29 tantos, 11 tablas y 14 asistencias. Ahora la serie se trasladará a Ohio, donde los Cavs buscarán su primera victoria. El futbolista Kepler Lima, mejor conocido como Pepe, llegó a un acuerdo con el Paris Saint-Germain por las próximas dos temporadas. El defensor jugó 10 campañas con el Real Madrid, donde ganó 14 títulos con la institución. A pesar de los rumores que lo situaban en el Inter de Milán, el ahora ex jugador Merengue decidió fichar por el conjunto de la capital francesa, donde hará pareja con el brasileño Thiago Silva en la central. Chic Teoté, exfutbolista del Newcastle United, falleció esta mañana tras sufrir un colapso durante el entrenamiento de su equipo, el Beijing Enterprises. El jugador de costa de marfil jugó 7 temporadas con las hurracas, además de haber sido seleccionado marfileño en 52 ocasiones, donde fue campeón de la Copa África en 2015. Cabe destacar que su exentrenador Rafael Benítez aseguró a través de sus redes sociales que Chic fue un verdadero profesional, dedicado y sobre todo un gran hombre. El quarterback de las Panteras de Carolina, Cam Newton, se ha adelantado a los pronósticos de su recuperación y estará listo para lanzar la semana que viene, aseguró ESPN.com. Tras sufrir una lesión en su hombro que lo llevó al quirófano, se esperaba que Newton estuviera fuera cuatro meses. Sin embargo, su coach Ron Rivera aseguró que se ha adelantado su proceso, pero que no lo pondrán en riesgo. Finalmente Rivera señaló que está emocionado por lo que viene para el conjunto.